hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo trufas de chocolate que están riquísimas muy fáciles de hacer y con sólo tres ingredientes sí sí sólo tres se los quieres preparar te dejo las cantidades acá abajo en la cajita de inscripción o al final del vídeo comenzamos y nos ponemos 120 mililitros de leche condensada y por un colador pasamos 40 gramos de cacao en polvo lo tamizamos y así nos libramos de los grumos una vez lo tenemos lo mezclamos hasta que se integra completamente mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita de ver a mi gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva eso ya lo tenemos una mezcla homogénea perfecta lo reservamos forramos el molde con film transparente ponemos la mezcla la tapamos y la presionamos para que se expanda por toda la base y los llevamos al frigorífico durante dos horas pasado el tiempo la sacamos quitamos el film transparente la cortamos intentamos que sean la misma medida la cogemos un trozo le damos la vuelta hacemos una bolita y la rebosamos con pepitas de chocolate y así con toda la masa las ponemos en un platito y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlas es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscribirte al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao